Sí, se basa en la realidad, pero también la completa con la imaginación. Tras su presentación en México y en Colombia, la novela póstuma de Carlos Fuentes, Aquiles o El guerrillero y el asesino, se presentó en Madrid. Creo que fue una reacción importante de parte de Colombia, que la familia de él, palabras de ellos eran que estaban muy agradecidos con Fuentes por haberle dado la importancia y la talla de una persona que Carlos lo compara en la novela con Che Guevara, con Emiliano Zapata. En la librería Juan Rulfo, del Fondo de Cultura Económica, acompañaron a Silvia Lemus, el editor Julio Ortega, y el jurista colombiano Hernando Valencia. También la directora de Alfaguara, Pilar Reyes. A mí me parece que es muy interesante ver la mirada de Fuentes. Yo creo que en la presentación aquí en Madrid se decía que es una novela política. Yo comparto esa lectura. Creo que es una novela que analiza un poco o intenta explicar por qué un personaje así, de la clase media, alta, colombiana, decide en un momento dejarlo todo e irse al monte. Yo creo que la pregunta de por qué toma esa decisión o emprende esa aventura es lo que el libro intenta aventurar, digamos, perdón, intenta responder. Uno de los aspectos que el editor Julio Ortega destacó de la novela de Carlos Fuentes es la narración del asesinato de Carlos Pizarro. Una vez me dijo, y lo cuento en el prólogo, que no sabía dónde poner el asesinato, si al comienzo, al medio o al final. Porque el Gabo, en la crónica de la muerte anunciada, había hecho exactamente eso, ¿no? Poner el comienzo, al medio, desarrollado y al final apoteógicamente. Y se le ocurrió una solución extraordinaria, que es ponerse él de testigo de la muerte. Sentarse en la fila del avión y ver cuando matan al héroe. Que fue una idea genial. Eso hace toda la diferencia, ¿no? O sea, el autor se compromete como testigo imaginario de la muerte. Me parece que es una manera brutal de asumir la tragedia, ¿no? Sobre otras posibles publicaciones de textos inéditos de Carlos Fuentes, Silvia Lemus dijo. Ya novelas, no. Hay ensayos, hay periodismo, hay la relación con la cultura, porque también hizo ensayo cultural, ensayo de arte, artístico. Hasta ahora es lo único que puedo mencionar. Para Canal 22, desde Madrid, España, Cancina Islas, corresponsal.